Brilló en Francia y en el Valencia para terminar cayendo a los infiernos en el Barça. Además, siempre se le cuestionó por sus vicios muy pocos sanos. Te hablo de Mathieu, un jugador cuya etapa final de su carrera estuvo marcada por la polémica. Pero, ¿por qué? Te lo cuento en este vídeo. Bienvenido a las historias de Venom. Parece más que evidente que todo futbolista profesional que se precie tiene como principal objetivo llegar a jugar en uno de los mejores equipos del mundo. Para ello, no solo necesita talento, sino también cuidar de su salud y alejarse de los malos hábitos. No obstante, como todo en esta vida, siempre hay excepciones. Es por eso que encontramos diferentes casos de jugadores que ya no solo es que no cuiden realmente su salud como deberían, sino que también llegan a clubes de primer nivel muy a su pesar. Si no te viene ninguno a la cabeza, te lo adelanto. Jeremy Mathieu. Este futbolista, nacido en una localidad francesa en octubre de 1983, inició su carrera profesional de la mano del Sochauch Montbelliard, que le daría la oportunidad de debutar en la Ligue 1. Pese a tener tan solo 18 años, Mathieu acabó haciéndose con un puesto de titular en aquella temporada 2002-2003, en la que terminaría disputando 23 partidos, en los que marcó 4 goles, y ayudó a su equipo a clasificarse en quinta posición y obtener así el billete para la disputa de la Copa de la UEFA. Sus buenas actuaciones empezaron a ser una constante, y después de ganar la Copa de la Liga Francesa y estar bajo el punto de mira de clubes como la Juventus o el Everton, decidió cambiar de aires para fichar por el Toulouse. Mathieu ya era un jugador contrastado en la élite del fútbol galo, sin embargo, tuvo que afrontar un auténtico calvario personal y deportivo durante la temporada 2007-2008. Aquel curso, el Toulouse casi desciende de categoría, y además, él se perdió la mitad de la temporada por una fractura en el hueso del pie. Esos momentos le hicieron reflexionar y llegar a la conclusión de que lo mejor para él era abandonar el club. Sin embargo, pese a que darle solo un año de contrato, el Toulouse se negó a traspasarle, llegando a rechazar varias ofertas del fútbol italiano. Mathieu tampoco aceptó la renovación, y por tanto, se quedó una temporada más para poder salir libre al año siguiente. Finalmente, en junio de 2009, se hizo oficial su salida rumbo a la Liga Española, donde le esperaba el Valencia. Nada más aterrizar en Mestalla, Unai Emery le convirtió en titular, pero una inoportuna lesión le mantuvo tres meses en el dique seco. Durante ese periodo, un chaval de la cantera H llamado Jordi Alba se hizo con el lateral izquierdo, amenazando así la continuidad de Mathieu. Aún así, el francés volvió con fuerza y terminó convenciendo a Emery y a un Valencia que le acabó ofreciendo la renovación. Mathieu siguió rindiendo a un gran nivel, pero los problemas físicos siempre eran una amenaza, hasta que un día, Ernesto Valverde, entrenador valencianista por aquel entonces, decidió colocarle de central. En ese preciso instante, la vida del futbolista cambió, puesto que se adaptó a la perfección a su nuevo rol y tuvo una mayor continuidad. De ahí que los grandes clubes volvieran a llamar a su puerta, pero sería el FC Barcelona quien lograría hacerse con su fichaje en julio de 2014, a cambio de 20 millones de euros. A sus 30 años, Jeremy se convertía en la séptima incorporación del nuevo Barça de Luis Enrique y además se convertiría en el octavo futbolista que daba el salto del Valencia al Barcelona, clubes que mantenían muy buena relación en aquellos tiempos y que recientemente también cerraron operaciones como la de David Villa o Jordi Alba. No obstante, pese a su buen papel con el cuadro valenciano y de haber logrado la internacionalidad con Francia, el fichaje de Jeremy generó una gran controversia. El motivo, sus malos hábitos, entre otras muchas cosas. El defensor había sido cazado en alguna ocasión fumando y además, Mathieu no se escondía y en su llegada al Camp Nou declaró abiertamente que era fumador. No fumo mucho, pero lo hago cuando quiero. Es un tema personal. Lo que vale es lo que pasa en el campo y la gente se olvida cuando me ve correr. No me fumo un paquete cada día. Por ejemplo, hace 15 días que no lo hago. Me han pillado alguna vez, es así, pero no lo hago todos los días. Sorprendente, ¿verdad? No es habitual que un deportista de primer nivel reconozca estas cosas y hable tan claro de ellas. Esto me ha hecho reflexionar, así que aprovecho para decirte que le des like al vídeo y te suscribas al canal. Pero más aparte, lejos de haber cumplido el sueño de toda su vida, Jeremy lo pasó realmente mal en el Barça. Más allá de su adicción al tabaco, parte del entorno tampoco veía viable un pago de 20 kilos por un jugador de esa edad. Además, no llegó a ser nunca titular, por lo que las críticas hacia él eran cada día mayores. De todos modos, Jeremy Mathieu estuvo en el Barça durante tres temporadas en las que disputó 91 partidos, marcó cuatro goles y engrosó su palmares de forma considerable. Una liga de campeones, dos ligas, tres copas del rey, un mundial de clubes, una supercopa de Europa y una supercopa de España. En julio de 2017, firmó su rescisión de contrato con la entidad azulgrana e inmediatamente fue anunciado como nuevo futbolista del Sporting de Portugal. En su nuevo club, volvió a ser presa de las lesiones, anunciando su retirada el 24 de junio de 2020. Antes, concretamente en mayo de 2018, vivió uno de los sucesos más terribles de su vida. Unos 50 ultras del equipo luso accedieron al interior de los vestuarios del equipo, enfurecidos por la no clasificación del Sporting para la siguiente edición de la Champions. Y una vez dentro, agredieron al entrenador y a varios jugadores. Así contó Jeremy, meses después, cómo vivió esta horrible escena. Nunca olvidaré el miedo que sentí y amé de inmediato a mi esposa porque no sabía si iba a volver a casa. Al final de los partidos, todavía recuerdo ese episodio tan fuerte. No he cambiado mis rutinas, pero sí tengo miedo de que vuelva a pasar. A Acuña, le golpearon en la cara a dos o tres personas que estaban detrás de él, mientras que a Missy, le pegaron con un cinturón. Había tres personas en la puerta del vestuario para evitar que pudiéramos salir. Una vez retirado, en febrero de 2021, Jeremy concedió una entrevista en RACU donde se sinceró por completo y afirmó lo mal que lo llegó a pasar durante aquella etapa como jugador del Barça, especialmente en el último año. Atento, porque dejó varios titulares, alguno de ellos dirigido claramente a Luis Enrique. Lo pasé muy mal el último año en el Barça. Tenía la sensación de que era culpa mía la derrota en Turín, pero no entiendo por qué me mataron. Al fútbol juegan once. Yo me sentía solo en el vestuario. Nadie te apoyaba y para mí, eso no es fútbol. No hablé con Luis Enrique en todo el año. Yo necesito un poco de afecto y en el Sporting lo tuve. Me daban ánimos, pero en el Barcelona, nada. Por ejemplo, en el partido contra el Málaga, donde cometí un error, no me dijo nada el día siguiente. Nada. Ni una sola frase. Pero esta no fue la última ocasión en la que Jeremy se acordó del Barça. Ese mismo año 2021, pero solo dos meses después, volvió a comparecer ante los medios. Esta vez, en el diario francés Le Quib, donde aseguró que no quería fichar por el Barça. Sí, sí, tal cual lo oyes. Es más, el ex azulgrana confesó que llegó a presentar hasta un contrato falso para evitar su traspaso. Yo no quería ir al Barça. Cuando el club se me acercó, era capital en el Valencia. Estaba disfrutando de mi vida allí y me preguntaba, ¿voy a pulir el banquillo en Barcelona? Cuando recibí el contrato que me ofreció el Barça, redacté un nuevo contrato en el que había un salario de un nivel entre el que recibía en ese momento y el que me ofrecía el Barça. Le mostré ese contrato falso al director deportivo de Valencia, diciéndole, si me das esto, me quedo. Y él respondió, eso no debería ser un problema. Llamamos juntos al presidente, pero se negó. Rufete no podía creerlo. Rompí el papel y les dije, vale, me voy. Entendí en ese momento que no contaban conmigo. Estas palabras, como te puedes imaginar, dieron la vuelta al mundo. Y es que así era Jeremy, un jugador sin pelos en la lengua y que veía la vida y su profesión de un modo distinto. Una de las personas que a buen seguro le conoce bien es Jordi Alba, con quien compartió vestuario muchos años e incluso pelearon por un puesto. Lo raro es que Jeremy dijese que en el vestuario del Barça se sintió completamente solo. Jordi Alba no le mostró su apoyo, puede que nunca lo sepamos, pero quizás fuera así, ya que Alba es un jugador que dicen que es bastante polémico. ¿Quieres saber por qué? Te dejo un vídeo en las tarjetas. Y ahora, me interesa ver tu opinión sobre Jeremy. ¿Crees que Luis Enrique fue justo con él? ¿Debería haber evitado hablar de su condición de fumador? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Cule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes, y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.